Hola a todos, hoy vamos a ver cómo desactivar la ubicación en Instagram. Iremos a Ajustes, iremos al apartado de Aplicaciones, Gestionar Aplicaciones, y donde pone Buscar Aplicaciones, vamos a buscar la palabra Instagram. Aquí lo tenemos. Iremos a Permiso de Aplicaciones, y en el apartado de Permitido pulsaremos en Ubicación o Localización. Enseguida pulsaremos en No Permitir.